Arriba vamos a Villa Domínico, allí está Germán Alcáin, ¿cómo estás Germán con Independiente? ¿Cómo estás Rodrigo? Buenas tardes para todos, hoy volví al trabajo El Rojo, luego de haber llegado ayer de Mendoza. Estoy con Ernesto Faría, Rodrigo, quien nos espera unos minutos para hablar con nosotros. Gracias Tecla Primero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no fue un regenerativo, fue bastante intenso lo que hizo el profe, más allá de ir a la vuelta al trabajo después de lo que había sido el viaje a Mendoza. Sí, estuve intenso, la verdad que el profe siempre tiene previsto los primeros días tras ser intenso, creo que nos estamos sintiendo bien y te hace bien para llegar al fin de semana de la mejor forma física. Bueno, en la autocrítica o cuando hablaron con los chicos, ¿qué se trajeron del partido? ¿Un poco de bronca? ¿La sensación de que por ahí se apretaban en el cerebro, ¿lo podían haber ganado o un punto que sirve en definitiva? Bueno, si vamos en un tema de juego, creo que los primeros minutos, los primeros 20, 30 minutos se jugó bien, tuvimos posibilidad. Después creo que fue un partido muy trabado, donde nos costó, el segundo tiempo, bueno, casi casi ninguno de los dos equipos casi llegó. Fue un partido muy peleado en mitad de campo y hizo un partido sin llegada, ¿no? Bueno, Rodrigo, lo podés saludar a Ernesto Faría. Saludarte Tecla, gracias por atender a ESPN Radio. Y en esto de sumar y en esto de la recuperación, ¿dónde se piensa estando en un grande con Independiente? ¿Consciente del inicio que tuvieron o también mirando arriba? Que si los demás siguen perdiendo puntos, si dan algunos triunfos, Independiente se puede prender. No, yo creo que el punto va a ser bueno si ganamos el fin de semana que viene. Lo importante es cuando no se puede ganar, no perder. Creo que fue la expresión del partido anterior, que bueno, que se hizo un partido trabado y no se pudo ganar y por suerte nos trajimos un punto. Bueno, ese punto se va a valorar más y nosotros ganamos el sábado. Y después con el tema de pelear arriba, creo que tenemos que irnos otro partido, otro partido, para poder ver a cada otro partido para que estamos, ¿no? Claro, claro. Cómo se va dando la situación. Y un panorama que para vos, Tecla, te deja la tranquilidad de, sabés que sos un hombre importante y goleador, pero encima con la lesión te reemplazas Facundo, Parra y es goleador. ¿La confianza también en un goleador sirve la que te ha dado Cristian después de recuperarte y estar de titular? Sí, creo que sí. Siempre es bueno tener un grupo donde si tiene un compañero que le va bien y pueda rendir. Creo que eso va en lo que es un grupo, ¿no? Eso creo que es muy importante para un entrenador tener varios jugadores que cuando falte uno lo pueda hacer bien. Después no, creo que bueno, el técnico, obvio que siempre es importante para un jugador la confianza y que te da un entrador. Creo que es lógico y bueno, ojalá que a uno le pueda retribuir andando bien, ¿no? ¿Te considerás con características parecidas a Parra entre los dos o qué diferencias tienen jugando? Porque mucho se lo relaciona con hombres de área. No, más allá que somos los dos más para definir, creo que tenemos por ahí otras características diferentes. Pero bueno, después está el entrenador que decide quién tiene que jugar. Creo que él va a buscar la mejor opción para el equipo, ¿no? Sí. De local se han hecho muy fuerte. ¿Es esto lo que también tienen que sacar esa ventaja de que, como bien decías vos en la respuesta anterior, sirve el punto si se gana? Y encuentran un Banfield también, que viene de rescatar un punto sobre la hora, pero golpeado. Sí, por ahí no viene de la mejor manera, pero hoy se ha visto que en el fútbol argentino, si te relajás un poquito, todo equipo te puede ganar. Seguramente ellos van a querer salir también de la situación que están. Hoy en día tienen que jugar 100% para poder, ahí sí ves los jugadores que tienen. Yo creo que si vos entras pensando en relajado es lo peor que nos puede pasar. Así que lo importante es entrar 100%, tratar de buscar la mejor forma de cómo ganar la Banfield, ¿no? ¿Era una situación que a vos te sorprendió, Tecla, esto de los juveniles que tiene Independiente y el gran desarrollo y vuelo que han tenido en partidos, no sé, el clásico frente a Racing, por ejemplo? Hablo de Monserrat, hablo de Villafán y, bueno, el Pato con mucho más rodaje, ni hablar lo de Julián Velásquez. Sí, yo creo que necesitan, todo joven necesita la confianza, necesita también a veces el tiempo, no te esperan, pero todos fuimos jóvenes y necesita ese apoyo y obvio que puede tener partidos buenos, malos, regulares. No necesitan la tranquilidad de tener a alguien de gente grande alrededor y, bueno, y darle constancia a esos jóvenes para ver con el correr del tiempo si ya dejan ser promesas, ¿no? Yo creo que pueden llegar y ir por buen camino, todavía tienen mucho por recorrer, pero van por buen camino, ¿no? Sí, y cambió eso, lo que hablás, la confianza desde la llegada de Cristian, porque todo el mundo Independiente se pregunta en esos primeros cuatro partidos por qué no se podía dar con Ramón. Y todo también es resultado, los resultados te van dando más confianza, después puedes trabajar más tranquilo, todo lleva a todo, ¿no? Lo importante es que pudimos salir de esa situación, estamos saliendo de a poco y el objetivo todavía no está logrado. Creo que tenemos que seguir de la misma manera para poder terminar de la mejor forma. La última te pregunto, ¿un goleador como vos siempre cuando va a enfrentar a un equipo en la semana previa se le viene a la memoria los antecedentes, los partidos que ha jugado? ¿Y en tu caso cómo te ha ido con Banfield? ¿Algún recuerdo importante? No, por suerte le pude hacer goles con estudiantes, con River, me ha tocado hacer goles, bueno, siempre es todo nuevo, ¿no? Más allá de los antecedentes, cada partido es diferente y son distintos jugadores, así que puede acontecer cualquier cosa, ¿no? Gracias Tecla por atender a ESPN Radio. Un abrazo.